Buenos días, para mí es un placer de la residencia del Hospital José María Cabrera de Santiago hablarles sobre la evaluación de electrolitos en esta ocasión con el tema de hipocalemia. Entendemos por hipocalemia, que es la concentración cérica de potasio menos de 3.5 miliequivalente por litro causada por una deficiencia en los depósitos corporales totales de potasio o por una movilización anormal del potasio hacia el interior de la célula. En la hipocalemia, la misma, podemos decir que el potasio tiene un almacenamiento corporal total de 3.000 miliequivalente en total, en la cual se divide en el espacio intracelular con un 98% del mismo y en el espacio intracelular con aproximadamente 1 miliomol por kilogramo. Se calcula de 40 a 50 miliomol por kilogramo en el líquido intracelular de potasio. La hipocalemia. Podemos decir que el potasio, a través de la ingestión en dieta occidental, ingerimos de 40 a 120 miliomol por día, que el requerimiento diario debe de ser de 2 a 4 gramos por día. La fuente del mismo lo podemos obtener a través de los cereales, legumbres, frutas y vegetales, entre otros. El 90% de la asociación del potasio se da en el aparato digestivo. El 90% del potasio filtrado se absorbe en el túbulo contoneado proximal y en el axa de engle. La pérdida insensible del potasio se da a través de la sudoración con menos de un 10 miliomol por día y en el colon, a través de la materia fecal, entre un 5 y 10% miliomol por día de pérdida de potasio. La regulación renal del potasio se da a través de la filtración con los mecanismos reguladores de la presión hidrostática glomerular, la presión córtica del plasma y la barrera de filtración. La reacción del mismo se da en el túbulo contoneado proximal en un 70%. En la rama ascendente de engle se da una reacción de potasio de un 20% en el túbulo y secreción del mismo se da en el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular en un 50%. Los mecanismos reguladores del potasio se dan a través del ingreso de alimentos y bebidas y los egresos del mismo se dan de una forma no regulada, regulada intermedia. La forma regulada de las inscripciones de potasio se da a través del vómito y la diarrea. A través de la regulación renal se pierde de 40 a 120 miliequivalentes y intermedia con el colon y el sudor que se elimina de un 5 a 20 miliequivalentes. La concentración en plasmática de potasio se da porque el mismo se obtiene a través de la ingesta de dieta aproximadamente con 100 miliequivalentes por día. Con la eliminación del mismo ser de 8 horas después de la ingestión que esta eliminación se da a través del riñón, la cual se elimina un 80% a través del mismo que ese 80% representa de 40 a 120 miliequivalentes por litro. A través de la vía digestiva se elimina un 15% que representa de 5 a 10 miliequivalentes por litro y a través de la sudoración un 5% oscilando entre 0 al 10% de 0 a 10 miliequivalentes por litro. La distribución entre compartimiento plasmático e intracelular se da a través de la bomba de sodio, potasio, ATPase. La hipocalemia se clasifica según el rango del mismo. Hablamos de hipocalemia leve, cuando el potasio sérico está entre 3.0 miliequivalentes por litro y 3.5 miliequivalentes por litro. La hipopotasemia moderada, el potasio se encuentra a una concentración plasmática de 2.5 miliequivalentes por litro y 3.0 miliequivalentes por litro. Y la hipopotasemia severa se da cuando el potasio sérico se encuentra a una cantidad menor de 2.5 miliequivalentes por litro. La hipocalemia puede producirse como una consecuencia del desplazamiento del potasio hacia el interior de la célula sin cambio en el contenido total del organismo y por una pérdida neta de potasio que se da por los mecanismos anteriormente recitados. La hipocalemia. La hipocalemia se da la misma por el paso de potasio hacia el interior de la célula. En este renglón englobamos que este paso de potasio en el interior de la célula se puede dar por la calosis metabólica, por la estimulación beta adrenérgico, por la insulina que favorece el desplazamiento del potasio hacia el interior de la célula, por parálisis periódica hipopotasémica, proliferación leucémica, por la proliferación leucémica y por los linfomas, por hipotermia, intoxicaciones por varios, por toluenos y por teofilina, así como también en el tratamiento de la intoxicación digitálico con DGN-PINK. La pérdida de potasio se da por varias vías. Por pérdida de potasio, por vías etrarrenales. Tenemos aquí la pérdida digestiva, que se da a través de la diarrea, las fístulas entéricas, etc. Así como también por las vías cutáneas. Las vías cutáneas se da a través de la sudoración profusa y las quemaduras etensas. Las pérdidas renales de potasio se dan con presión arterial normal. En este renglón encontramos la hipocalemia a través de los diuréticos, como son los diuréticos de asa. También se da por los vómitos o aspiraciones azogástricas, por la hipogmanesemia, por aniones no reabsorbibles. Así como también las penicilinas. También por tratones tubulares, como el ácido citubular renal, síndrome de Barti, cisplatino, levodopa, aminoglucócido en la fotricin B y la lisosumuria en la leucemia. La hipocalemia con hipertensión e hiperactividad minera a la corticidia. Esta hipocalemia que cursa con hipertensión arterial se da cuando la renina baja, el hiperaldeuteronismo primario, aquí englobamos el regaliz, la caronocelona, la pomada con fluoropremixolona y con renina anormal o alta, aquí englobamos la estenosis de la arteria renal, hipertensión arterial maligna y el síndrome de Cushing. Con hipertensión y sin hiperactividad mineral cortidea, aquí englobamos la hipocalemia que se da en el síndrome de Lidler. La hipocalemia por falta de ingesta de potasio es rara, no es común, porque la mayoría de los alimentos contienen las cantidades suficientes de este ion y porque también en situaciones de limitaciones de la ingesta de potasio, el riñón es capaz de adaptarse y disminuir la eliminación de este ion a menos de 15 mil equivalentes por día. También existe la pseudohipocalemia, que es la existencia de la pseudohipocalemia por captación de potasio por células circulantes y también cuando encontramos situaciones de leucosustosis extrema cuando los niveles de glóbulos blancos oxilan a través de los 100 mil a 250 mil milímetros cúbicos. La hipocalemia se da en diferentes mecanismos. Se da con el mecanismo de desplazamiento de potasio hacia el interior de la célula cuando hay agonista retroadrenérgico, entre estos encontramos la adrenalina. Se da este tipo de desplazamiento de potasio al interior de la célula con el uso de recongestionante como el acidofedrina y la fenilpropanolinina. También se da con el uso de broncodilatadores como son el agulterol, la terbutalina y isoproteleneo. También se da un desplazamiento de potasio al interior de la célula con el uso de topolíticos como la osteofilina, también con el uso de la cafeína, la enteconcicación por verapamilo, intoxicación por la insobredosis de insulina. También se da hipocalemia por el mecanismo aumentando la inhalación de la célula de la célula, también con el uso de mineral corticórdia como son la fluorocortisona, sustancias que potencian los efectos mineralocorticoides, el regaliz y la carbonosolona. También se da la eliminación renal de potasio con el uso de dosis altas de glucocorticoides con dosis altas de antibióticos, entre ellos englobamos la penicilina, naficilina, ampicilina y la carbonicilina. También fármacos que repletan, como son fármacos que repletan el magnesio, también fármacos como los aminoglucosidos, el ciplatino, el focarné y el anforeticin B favorecen la eliminación de potasio, en su eliminación renal. También se da una eliminación de potasio, un aumento de las pérdidas gastrointestinales con el uso de laxante como es el fenostaleína. Cuadro clínico de la hipocalemia. Vamos a encontrar un paciente con tratón neuromuscular que presentan astenia, laxitud, calambres musculares, parestesia, detreñimiento, hilo paralítico, parálisis ascendente y falla respiratoria. Dentro de los trastornos cardíacos de la hipocalemia encontramos a través del electrocardiograma, vamos a observar una depresión de cemento ST, aplanamiento e inversión de la onda T, aparición de onda U, prolongación de complejo QRS y también se da el paro calorespiratorio cuando se dan estas manifestaciones. Los trastornos renales de la hipocalemia. Vamos a encontrar un paciente con poliuria, con icturia y defecto en la concentración de la orina que aquí encontraremos una orina diluida. Aquí vemos un electrocardiograma de un paciente con hipocalemia. Un electrocardiograma que se, en la primera fila encontramos un trazado de un electro normal. En el segundo vamos a ver de que hay un aplanamiento de la onda T. En la tercera línea encontramos un EKG con apariencia, que aparece en onda U. Y en la cuarta fila vemos caldepresión de cemento ST con aplanamiento de la onda T y prominencia de la onda U. El tratamiento de la hipocalemia tiene como objetivo normalizar el potasio acérico. La salma utilizada para tratar la hipocalemia es el cloruro potásico. Se distingue el tratamiento de la hipocalemia o sea, se va a tratar la hipocalemia como una hipocalemia grave. Un tratamiento dirigido a la hipopotasemia crónica que puede ser de leve o moderada. En este caso, el tratamiento va dirigido de la siguiente forma. El tratamiento urgente de la hipocalemia a mi tracción intravenosa de cloruro potásico controlando la concentración esplasmática del mismo. El cloruro potásico es la más efectiva para normalizar el potasio acérico ya que este permite la permeabilidad de la membrana a los iones de cloruro potásico. El cálculo del déficit de potasio se calcula el potasio ideal menos el potasio acérico que presenta el potasio por los kilogramos de peso del paciente. Siempre que se pueda el potasio debe ser administrado diluido en solución salina y no en solución destroza porque la solución destroza favorece la liberación de insulina y la liberación de insulina produce más depósito de potasio a nivel intracelular. Cuando se administra el cloruro potásico por vía periférica no debe sobrepasar los 40 milimum por litro que se debe administrar a una velocidad de hasta 10 milimum por hora. Si se requiere una concentración mayor es necesario entonces utilizar una vía central donde pueda administrarse hasta 60 mil equivalentes por litros. El tratamiento del mismo consiste en corregir la causa de la hipocalemia y la restitución de potasio. En la hipocalemia leve o moderada se administrará vía oral de 2 mili equivalentes por kilo por día y por vía para enterar se administrará de 30 a 40 mili equivalentes por litro por día de potasio. La hipocalemia severa se va a administrar de 20 a 40 mili equivalentes por litro de potasio diluido en 100 cc de solución salina de 0.9% a pasar en una hora repetir hasta que potasio llegue a un nivel mayor a 3.5 mili equivalente por litro. La Organización Mundial de la Salud recomienda de 2.0 a 0.5 gramos por día de potasio que representa de 50 a 100 mili equivalentes por día. El mismo se encuentra a través de los alimentos. Se aporta más de 25 mili equivalentes por cada 100 gramos en estos casos se encuentra en los alimentos tipo higo seco y marisco para un aporte de 12.5 mili equivalente a una representación de 100 gramos se encuentra en los frutos secos en las partas cereales integrales. Las reglas para la reposición con cloruro potásico es corregir la arcalosis o hipomanicemia. También vigilar y mantener una diuresis adecuada que el paciente mantenga una diuresis de 0.5 cc porque logramos por hora de forma mínima una dilución en solución fisiológica aquí evitando la reducción transitoria por el aumento de insulina endógena también vamos a englobar aquí muy importante la restricción de administración en este caso por cada 20 mili equivalentes se diluye por cada mili equivalente de cloruro potásico se va a diluir en 100 ml de solución salina y que debe pasar en una hora y que la velocidad de infusión debe ser de 10 a 20 mili equivalentes por hora por vía periférica es de 10 mili equivalentes por hora en vía central en vía central 20 mili equivalentes por hora en la suciencia renal crónica debe de ser de 5 a 10 mili equivalentes por hora en caso grave se va a administrar hasta 40 mili equivalentes por hora por vía central con la vigilancia caliaca continua a través de la vena central de gran calibre no más de 60 mili equivalentes por vía periférica y no más de 100 mili equivalentes por vía central la reposición de potasio no debe superar de 100 a 150 mili equivalentes por día muchas gracias nuestra bibliografía se basaron en libro de avendaño y a través de nefrología clínica Ariama y Brené Angrector muchas gracias gracias